Una gran celebración. El lunes 19 de agosto será la soledad de Eucaristía de los 70 años de fundación de la diócesis de San Isidro el General, en la Catedral de San Isidro el General. La misa será presidida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. El 19 de agosto la diócesis va a cumplir 70 años. 1954 fue creada esta diócesis. Cuánta historia, cuánta vida, cuántos evangelizadores, cuántos sacerdotes, obispos han pasado por esta querida diócesis. Y eso es lo que queremos celebrar. En un primer lugar, darle gracias a Dios por tanta riqueza, por tantos evangelizadores, por tantas personas que trabajan y se cansan y se gastan y se desgastan por seguir sirviendo en las comunidades. Y eso es lo que queremos. Hemos estado celebrando diferentes jubileos, dándole gracias a Dios por esto. Y el 19 de agosto están invitados desde ya. Solemnemente vamos a celebrar los 70 años a las 10 de la mañana aquí en la Catedral. Los obispos de la Conferencia Episcopal están invitados, al igual que todo el clero. Pues he invitado a todos los obispos de la Conferencia Episcopal. La mayoría me han dicho que van a estar presentes. Y todos los sacerdotes también, por supuesto. Y pues es un momento de júbilo, son 70 años. Hay que alegrarse. Y que sea una oportunidad para continuar. No nos podemos cruzar de brazos. Tenemos que seguir evangelizando. Tenemos que seguir llegando a todos los rincones de nuestra Dios. Y la Dios es inmensa. Pero tenemos que llegar a todos los rincones para llenar de esperanza a todas las personas y motivarlas también en su caminar. De acuerdo con información publicada en el sitio web de la diócesis, el 19 de agosto de 1954, el Papa Pío XII erigió la diócesis de San Isidro del General. Esta nueva jurisdicción eclesiástica es desmembrada de la arquidiócesis de San José y de la diócesis de Alajuela. Comprendió los cantones de Dota, Tarrazú y Pérez de León de la provincia de San José y los cantones de Aguirre, Osa, Buenos Aires y Cotobrus de la provincia de Punta Arenas. Atendidos hasta ese momento por la diócesis de Alajuela. Después, con la creación de la diócesis de Punta Arenas el 17 de abril de 1998, el territorio diocesano quedó modificado al separarse de los territorios pertenecientes a los cantones de Aguirre y Parrita, así como los correspondientes a la isla del Coco, al pertenecer al cantón de Punta Arenas, geografía comprendida en la nueva jurisdicción. Actualmente, la diócesis de San Isidro de El General está conformada por los cantones de la zona sur del país, al igual que los cantones de la zona de Los Santos. Está bajo el patrocinio de San Isidro Labrador, humilde santo, madrileño, agricultor y jornalero. La diócesis está actualmente conformada por cinco vicarías foráneas que agrupan 27 parroquias. Durante estos 70 años se cuenta con el episcopado de cinco obispos. Ellos son, Monseñor Delfín Quesada Castro, estuvo de 1955 a 1974, fue el primer obispo. Nació en San Pedro de Poas el 10 de marzo de 1908. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1931. El Papa Pío XII lo nombra obispo el 22 de octubre de 1954. Recibe la consagración episcopal el 18 de enero de 1955 en Alajuela, antes de trasladarse a la zona sur. Muere durante el ejercicio de sus funciones el 17 de octubre de 1974. Está sepultado en la cripta de la Catedral de San Isidro el General. Monseñor Ignacio Trejos Picado estuvo de 1974 a 2003 y es el segundo obispo. Nació en Guadalupe de Cartago el 31 de julio de 1928. Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1952 en Roma. Es electo obispo auxiliar para la arquidiócesis de San José el 13 de enero de 1968. Recibe la ordenación episcopal el 8 de marzo de 1968 en la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Fue nombrado obispo el 22 de diciembre de 1974 tras la muerte de Monseñor Delfín Quesada Castro, cumpliendo con su misión pastoral el 31 de julio de 2003, luego de presentar la carta de renuncia como lo estipula el derecho canónico por motivos de edad. Una vez aceptada por la sede apostólica, pasa a ser administrador apostólico de la diócesis hasta el 1 de octubre de ese mismo año. Monseñor Guillermo Loria Garita estuvo de 2003 a 2014. Es el tercer obispo. Nació en Tierra Blanca de Cartago el 19 de noviembre de 1937. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1963. Recibió la ordenación episcopal en el Estadio Municipal de Pérez Celedón el 1 de octubre de 2003. El 24 de diciembre de 2013, luego de presentar la carta de renuncia como lo estipula el derecho canónico, por razones de edad. Una vez aceptada por la sede apostólica, pasa a ser administrador apostólico de la diócesis hasta el 1 de marzo de 2014. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Maña estuvo del 2014 al 2022 y es el cuarto obispo. Nació en Moravia el 6 de noviembre de 1945. Fue ordenado sacerdote el 16 de agosto de 1973. El Papa Francisco lo nombra cuarto obispo el 24 de diciembre de 2013, recibiendo la ordenación episcopal el 1 de marzo de 2014, cumpliendo su misión el 13 de noviembre de 2021, luego de presentar su renuncia canónica para ser administrador apostólico de la diócesis hasta el 25 de enero de 2022, que se da la ordenación del quinto obispo. Que propiamente hablamos de Monseñor Juan Miguel Castro. Inicia episcopado el 25 de enero de 2022. Nació en Concepción de Naranjo el 20 de agosto de 1966. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Alajuela el 1 de diciembre de 1990. El sábado 13 de noviembre de 2021, el Papa Francisco comunicó oficialmente el nombramiento del presbítero Juan Miguel Castro como el nuevo obispo. Su ordenación episcopal fue el 25 de enero de 2022. ¡Adiós!